Hola chicos, ¿cómo están? ¿Vos sabés que quiero hacer ASMR? Yo nunca hice eso. ¿Viste que son los rueditos? Los rueditos. A ver, esperá, esperá un poquito. Yo también quiero hacerlo. ¿Viste? Esperá un poquito. A ver. ¿Saldrá? Ay, pará. Crac, crac, crac. Te voy a decir una cosa. Esperá. Vamos a hacerlo bien. A ver, quiero que salga. A ver, a ver si me sale ASMR. Esperá, no tirame un pedo. Un pedo, nunca hice esta cosa. A ver. Esperá. Vamos a hablar de esto. Esperá, que lo cierro. Que lindo. No, no. No, no.